Hemos aprendido de experiencias pasadas, asegura el alcalde de Izamal, Fermín Sosa Lugo, quien dijo que se encuentran trazando un plan de trabajo para brindar un apoyo efectivo a los izamaleños tras el paso del meteoro que recientemente atravesó el estado. Como parte de estos trabajos el personal de alumbrado público está realizando la ampliación de la red de luminaria en algunos tramos de la colonia San Juan, donde no se contaba con este beneficio. Informó que también están realizando la sustitución de lámparas suburbanas por lámparas LED para el reforzamiento de la iluminación en calles de la colonia San Juan y en calles de la colonia Santo Domingo.